El santo del día, una luz que guía nuestro caminar. En Lérida, recibiendo el doctorado en leyes. Posteriormente, completó con honores cursos de teología en Valencia y Alcalá de Henares. Sufrió una enfermedad en el año 1582, que lo llevó al borde de la muerte, y prometió que, si Dios le concedía la curación, se dedicaría a trabajar por la salvación de las almas. Se curó y fue ordenado sacerdote el 17 de diciembre del año 1583. Inicia su ministerio sacerdotal en la diócesis de Albarracín, donde el obispo de La Figuera lo envió a una región montañosa. El obispo de Urgel lo nombró su teólogo y confesor y vicario general. Cuando el obispo fue transferido a Lérida, lo acompañó. Renuncia a sus cargos y, repartiendo entre los pobres las grandes riquezas que había heredado de sus padres, se dirigió a pie a Roma en el año 1592, donde el cardenal Marcantonio Colonna lo escogió como su teólogo e instructor para su sobrino. Entró en la cofradía de la doctrina cristiana, que se dedicaba a enseñar catecismo a los niños. En noviembre de 1597, abrió la primera escuela pública gratuita en Europa. En poco tiempo tenía mil niños bajo su cuidado. En el año 1602, alquiló una casa en San Andrea de la Valle, y comenzó la vida comunitaria con sus asistentes. A sus institutos educativos los llamó Escuelas Pías, y los padres que acompañaban al padre Calasanz se llamaron Escolapios. Fue llevado a los tribunales y le quitaron el cargo de superior general. La Santa Sede determinó acabar con la congregación que había fundado. Le fueron restituidos sus cargos y la comunidad volvió a ser aprobada. San José de Calasanz falleció en Roma el 25 de agosto del año 1648 a la edad de 92 años. Fue beatificado el 7 de agosto de 1748 y canonizado por Clemente XIII el 16 de julio del año 1767. Otros santos y beatos de este día, San Luis IX, San Genesio de Arlés, Beato Fermín Martorell, Beatos Eduardo y Ramón Cabanache. ¡Gracias!